¡Listo! 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 El tendimiento que así enferma y sin vento van aigua y a querer. Y cuando de los barroniones se escucha el chamullo de un lado, pobrepa cosa de fango, siente su alma vibrar Yo los recuerdo de otros días, de placeres y de amores hoy Hoy busco los ojos y sabores que la invitan a llorar Vamos con algo Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados Sienten a ti, de endorosado, su cansado corazón Un aplauso para el colá, muy bien, un aplauso para el colá Que es el paro que nos guía Una persona lo convidió con un termo y otra no le digo porque lo confundió Encima le digo de qué y me prestan atención ¿En serio es eso? Se usaba ya el burdel de Padán y Bob